¡Se ha arrancado! ¡Ya! ¡Se ha tomado la carrera! ¡Oh! ¡Me siento Dios! ¡Suscríbete! ¡Como se va vibrando, se va moviendo! ¡Suscríbete! Pero el piscinio no venía mal. ¿Cómo no? ¡Me la joder! O sea, creo que tengo aquí, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¿Se mueve la cámara al viento, ves? ¡Joder! ¡Dos copieros! ¡Vигрad al lado! ¡Como venimos, a todos! ¡Gracias! 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 Gracias.